Este día, después de conocer los datos arrojados por el Observatorio de la Violencia, Grupo de Mujeres manifiestan que se ven alarmadas ante la cifra de 288 mujeres asesinadas en lo que va del año. Lo que alarma no es tanto el número que va creciendo, sino el tema de la hazaña. Hemos observado también que generalmente de dos o tres días después nos va a haber de hacer una manifestación, hay un alza, una manifestación pública y hay un alza en los femicidios. Por otro lado, la violencia doméstica intrafamiliar es el segundo delito más denunciado después del robo o el hurto. Y esto es cuando ya hay casos extremos, porque ninguna mujer llega porque le den un empujón en la calle, porque si el acoso sexual es el pan de cada día o porque tenga una riña nada más con su pareja. O sea, ya estamos hablando de grado salvo. En el maltrato infantil, las niñas son más violentadas que los niños. Por su parte, miembros del grupo de visitación Padilla manifiestan que aún el Estado no se ha dedicado a brindar una respuesta ante este evento social que afecta al género femenino desde décadas, según lo manifestado. El femicidio es la expresión máxima de la violencia contra las mujeres. Hay muchas manifestaciones y cuando las mujeres viven una situación de violencia es importante que la denuncien y que terminen con esa situación de violencia, porque la situación de violencia va incrementando. Se vive a través de un continuum y si no se le pone un alto en algún momento de toda esa etapa, pues se llega lógicamente y con mucho dolor al tema de los femicidios. Ante esta situación, grupos de mujeres piden al Estado las seguridades y políticas necesarias. Si bien aseguran que existe Ciudad Mujer, pero que aún con este programa no es suficiente, por lo que piden más acciones. Bueno, el Estado debería de fortalecer con recursos humanos y financieros y con equipo todas estas unidades de investigación de femicidio. También debería de crear más juzgados especializados en violencia doméstica, porque si usted previene la violencia doméstica, solo hay tres en el país juzgado especializado en violencia doméstica, si usted previene la violencia doméstica, difícilmente va a llegar al femicidio, que es la violencia extrema contra las mujeres. De no tener una respuesta, después del proceso electoral, grupos de mujeres manifiestan que alzarán la voz a instancias internacionales para llegar al fin de este fenómeno de violencia social. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez les informó Josué Varela.